cómo están queridos alumnos bienvenidos a esta clase virtual del curso de matemáticas ustedes ya me conocen yo soy su profesora Romy Contreras y el día de hoy quiero desarrollar con ustedes un tema de las centenas recuerden que venimos trabajando nosotros con centenas y el día de hoy no va a ser la excepción antes de empezar quiero recordarte que es muy importante que tengas a la mano tu material de trabajo para el curso de matemáticas como son tus libros y tu cartuchera además no olvides que antes de empezar cualquier actividad es indispensable el aseo de tus manos recuerda que nuestras manos limpias y nuestro aseo personal va a permitir batallar contra este virus de la COVID-19 que todavía sigue azotando a todo el mundo ahora sí si ya tienes tu lugar preparado y tu material disponible empecemos con la clase de hoy el día de hoy nosotros vamos a trabajar la competencia resuelve problemas de cantidad la capacidad que vamos a desarrollar será traduce cantidades a expresiones numéricas y el objetivo o desempeño que queremos lograr en esta clase será descompone en centenas decenas y unidad entonces lo que vamos a hacer hoy día es descomponer en centenas decenas y unidad muy bien ya estamos bien preparados estamos listos así que vamos a empezar descomponemos en centenas decenas y unidades usando este material que para ti es muy conocido verdad son los bloques o el material de base 10 si no olvides su nombre es bloques o material de base 10 recuerda que nosotros representamos las centenas graficando cuadrados de color verde las decenas dibujando parrillas o barras de color rojo y las unidades las representamos con cuadrados de color azul entonces vamos a ver cómo vamos a trabajar el día de hoy para la clase de hoy nosotros vamos a trabajar con nuestro libro de texto en la página 96 donde encontrarás la siguiente situación observa y lee louis descompone el número de manzanas que tiene de la siguiente manera aquí está nuestro amigo louis ha descompuesto el número de manzanas que tiene de la siguiente manera ha dibujado como tú puedes ver dos centenas también ha dibujado cuatro decenas y además ha dibujado cinco unidades qué cantidad de manzanas tendrá louis vamos a contarlas recuerda que cada centena vale 100 cada decena vale 10 y cada unidad vale 1 contemos 100 200 210 220 230 240 241 242 243 244 244 245 245 entonces louis tiene 245 manzanas hay 245 manzanas nos dice louis 245 entonces louis ha descompuesto 245 245 entonces nos puede decir lo siguiente que ha realizado la descomposición en centenas decenas y unidades o sea tiene dos centenas más cuatro decenas y más cuatro unidades o también nos puede decir que ha realizado una descomposición en sumandos donde ha sumado doscientos más cuarenta y más cinco 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 sí qué más tenemos lee el problema que planteamos vamos a ver ramiro 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 es un albañil el martes ha comprado tres centenas de ladrillos y el miércoles cuatro decenas y siete unidades cuántos ladrillos compró en total ramiro mira aquí está la cantidad de ladrillos que ha comprado ramiro entonces para saber cuántos ladrillos ha comprado tenemos que contar cuenta conmigo cien doscientos trescientos 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 diez trescientos veinte trescientos treinta trescientos cuarenta trescientos cuarenta y uno trescientos cuarenta y dos trescientos cuarenta y dos 343, 344, 345, 346 y 347. Entonces Ramiro el albañil ha comprado 347 ladrillos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a descomponer este número 347? Bueno, lo puedo hacer de dos formas. Mira, puedo descomponerlo en centenas, decenas y unidades de la siguiente forma. Tengo tres centenas más cuatro decenas más siete unidades. Esta es una forma. Recuerda, ahí he descompuesto en centenas, decenas y unidades. Y también puedo descomponer solamente en sumandos. De la siguiente manera. Trescientos más cuarenta y más siete. Aquí tengo lo que es la descomposición en sumandos. Trescientos más cuarenta y más siete. Y además, ¿cómo se lee este número? Vamos por aquí. Se lee trescientos cuarenta y siete. Fíjate bien en cómo hemos escrito el nombre del número. Trescientos cuarenta y siete. Para que no haya ningún error. Entonces, aquí tenemos la descomposición en centenas, decenas y unidades. Y también tenemos la descomposición solamente en sumandos. De esta forma hemos hecho nuestra descomposición. Vamos a practicar. Expresa la descomposición de los números que tiene cada casa. Mira, aquí tenemos seis casas. Y cada una de ellas tiene un letrero con un número. Ahora tú me vas a ayudar a expresar la descomposición de los números que tiene cada casa. Para eso te voy a pedir que traigas tu material de bloques. ¿Recuerdas? En la clase anterior trabajamos con los bloques. Tráelos para que me ayudes a realizar la descomposición desde casa. Y ahora que ya estamos listos, empezamos. Mira, nuestra primera casa tiene al número doscientos ochenta y tres. Entonces, para ayudarme es muy importante que yo haga en primer lugar mi tablero posicional y ubique los números. Esto me va a simplificar mucho al momento de descomponer. Entonces, tengo tres unidades, ocho decenas y dos centenas. Ahora sí, con ayuda de los bloques voy a comenzar a trabajar con mi material. ¿Cuántas centenas tengo? Tengo dos centenas. Muy bien. ¿Cuántas decenas tenemos? Tenemos ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y tenemos finalmente tres unidades. Una, dos, dos y tres. Ahí están mis tres unidades. Ya está. Entonces, vamos a hacer la descomposición en unidades, decenas y centenas. O la descomposición en centenas, decenas y unidades. Entonces, yo diré que tengo dos centenas más ocho decenas y más tres unidades. Y también voy a hacer mi descomposición en sumandos. Y yo diré que tengo doscientos más ochenta y más tres. Es muy fácil, ¿verdad? Vamos a ver otra casita. Te invito a que tomes tu cuaderno y trabajes junto conmigo. Si necesitas poner pausa al video, puedes hacerlo. Ahora tenemos la casita con el número cuatrocientos setenta y dos. Entonces, trabajamos con ayuda del tablero posicional y ubicamos nuestros números. Tenemos dos unidades, siete decenas y cuatro centenas. Y con nuestros bloques, comenzamos a trabajar. Vamos a representar con ayuda de nuestros bloques. Tenemos, ¿cuántas centenas? Muy bien, tenemos cuatro centenas. Uno, dos, tres y cuatro. Ahí están las centenas. Ahora, ¿cuántas decenas tenemos? Siete, muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Excelente. Y por último, ¿cuántas unidades tenemos? Tenemos dos unidades. Uno y dos. Representa conmigo. Usa tu material para que puedas representar junto conmigo. No lo olvides. Ahora, vamos a descomponer. Primero, descomponemos en centenas, decenas y unidades. Y diremos. Cuatro centenas más siete decenas más dos unidades. Mira, cuatro centenas. Uno, dos, tres y cuatro. Siete decenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y más dos unidades. Una y dos. O también podemos descomponerlo solamente en sumandos. Cuatro centenas, que sería cuatrocientos, más setenta y más dos. No, mira, cuatrocientos. Cien, doscientos, trescientos y cuatrocientos. Más setenta. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta. Ya está. Más dos. Uno y dos. No lo olvides. Es súper, súper sencillo. Ahora vamos a ver otra casita. Tenemos aquí la casita con el número novecientos veinticuatro. Estamos trabajando nuestro libro de texto en la página noventa y siete. Vamos, con tu material, trabaja junto conmigo. No te olvides, con tu material, trabaja junto conmigo. Vamos a representar el número novecientos veinticuatro. Nos ayudamos con el tablero posicional. Tenemos cuatro unidades, dos decenas y nueve centenas. Ahora vamos a representarlo con nuestro material, con nuestros bloques. ¿Cuántas centenas tenemos? Nueve centenas. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Ya están mis nueve centenas. Perfecto. ¿Cuántas decenas tenemos? Tenemos dos decenas. Uno y dos. ¿Y cuántas unidades tenemos? Tenemos cuatro unidades. Uno, dos, tres y cuatro. Ahí están nuestras cuatro unidades. Ahora sí, vamos a realizar nuestra descomposición. Vamos a descomponer en primer lugar en centenas, decenas y unidad. Ahí está. Tenemos nueve centenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve centenas. Más dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho y nueve centenas. Y más cuatro unidades. Uno, dos, tres y cuatro. Eso es correcto. Muy bien. Y ahora vamos a descomponerlo en sumandos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho y nueve centenas. Aquí está. Más veinte. Diez y veinte. Perfecto. Y más cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Esto es correcto. Vamos a ver otra casita. Tenemos aquí la casita con el letrero del número doscientos nueve. Entonces, empezamos ayudándonos del tablero posicional. ¿Cuántas unidades tenemos? Tenemos nueve unidades. Muy bien. ¿Cuántas decenas tenemos? Tenemos cero decenas. ¿Te has fijado? Mira. Tenemos cero decenas. ¿Y cuántas centenas tenemos? Tenemos dos centenas. Ahora sí. Representa con tus bloques. Toma tus bloques y representa junto conmigo. ¿Cuántas centenas tenemos? Tenemos dos. Uno y dos. Ahora, ¿cuántas decenas tenemos? Mucha atención. Tenemos cero decenas. Entonces, como tenemos cero decenas, no usaremos decenas. ¿Y cuántas unidades tenemos? Nueve unidades. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Ya está representado nuestro número. No hemos utilizado decenas en este caso porque recuerda que tenemos cero decenas. Ahora sí, vamos a descomponer nuestros números. Vamos a descomponer primero en centenas, decenas y unidades. Entonces, aquí están. Mira, tenemos dos centenas. Uno y dos. Más cero decenas. Claro, porque no hay ninguna, ¿no es cierto? No hay ninguna decena. Cero decenas. Más nueve unidades. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Ahí está. Más nueve unidades. Ahora vamos a descomponer en sumandos. Allí lo tenemos. Tenemos doscientos. Cien, doscientos. Perfecto. Más cero decenas. Porque no hay ninguna. Más nueve unidades. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve unidades. Ya está. Facilito, ¿verdad? No olvides de trabajar con tus bloques y también de realizar la descomposición en una hoja o en tu cuaderno. Vamos a ver la siguiente casita. La siguiente casita dice, o tiene el cartelito que dice quinientos cuarenta y uno. Cinientos cuarenta y uno. Ahí está nuestro tablero posicional. ¿Cuántas unidades tenemos? Una. ¿Cuántas decenas tenemos? Cuatro. ¿Y cuántas centenas tenemos? Cinco. Muy bien. Ahí tenemos entonces, ya ubicado en el tablero posicional, el número quinientos cuarenta y uno. Ahora sí, con ayuda de tus bloques, vamos a representar. ¿Cuántas centenas tengo? Cinco. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Cuántas decenas tengo? Cuatro. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. ¿Y cuántas unidades tengo? Tengo una unidad. Ya está. Ahora sí, vamos a hacer la descomposición. Descomponemos en centenas, decenas y unidades. Entonces tengo una, dos, tres, cuatro y cinco. Tengo cinco centenas. Tres, más, una, dos, tres y cuatro decenas. Y más una unidad. Muy bien. Ahora, vamos a hacer la descomposición en sumandos. Allí está. Quinientos. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos y quinientos. Tenemos aquí quinientos. Más, diez, veinte, treinta y cuarenta. Más cuarenta. Y más uno. Y más uno. Muy bien. De esta forma hemos realizado la descomposición del número quinientos cuarenta y uno. Vamos ahora a la descomposición del número ciento setenta y seis. Vamos a ver. Trabajamos con el tablero posicional. ¿Cuántas unidades tenemos? Tenemos seis unidades. ¿Cuántas decenas tenemos? Tenemos siete decenas. ¿Cuántas centenas tenemos? Tenemos una centena. Bien. Ahora vamos a representarlo con los bloques. Tenemos una centena. Siete decenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete decenas. Ya está. Y además tenemos seis unidades. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis unidades. Ya está. Vamos a descomponer en centenas, decenas y unidades. Entonces tenemos una centena. Aquí está. Tenemos siete más siete decenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Aquí está. Siete decenas. Y más uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis unidades. Allí está. Seis unidades. Ahora vamos a hacer la descomposición en sumandos. Vamos con los sumandos. Ahí está. Tenemos cien más diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta. Más setenta y más seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. De esa forma hemos descompuesto el número ciento setenta y seis. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Bien? Me imagino que sí. Ahora vamos a ver las actividades propuestas para nuestro libro. Vamos a trabajar nosotros del libro de actividades uno, la páginas ciento treinta y seis y ciento treinta y siete. Allí vas a encontrar diversos ejercicios para poder afianzar lo que hemos trabajado durante esta sesión. No olvides que la práctica hace al maestro. Muy bien. Muchas gracias por haber formado parte de esta clase virtual que espero que haya sido de tu grado. Nos reencontramos en una siguiente sesión. ¡Gracias!